Grupo Cuesta Moras decidió integrar a Telecable Empresarial, una empresa costarricense, en entregar la mejor tecnología posible alrededor de todo el centro de entretenimiento. Un reto que pudimos llevar a cabo gracias a la ayuda, no solamente de los expertos de nuestra empresa, un grupo de ingenieros y técnicos muy calificados, sino también de fabricantes como Aruba. Aproximadamente se hizo un despliegue de 120 equipos, donde contamos de los 345 y 365, adicionalmente tenemos en exterior los 375 para zonas más amplias. Oxígeno Human Playground es una realidad. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina